Las audiciones continúan. Los coaches quieren a los mejores. Sería un privilegio que vieras conmigo. Nunca había oído a alguien así. Pues ya tengo un plan macabro puesto en mi cabeza, así que eso es lo más importante. Emociones al límite. ¡Vanue! Son lágrimas de emoción. Las rivalidades comienzan. Yo volteé por tu voz. Edith volteó por molestar. ¡No! ¡Tientese señora! ¡Perdóname! ¡Tientese señora! Basta ya. Eso. Gracias. En la búsqueda del talento, todo se vale. Sí. ¿Estás bien? Yo lo vi desde el momento que sucedió. ¿De verdad? ¿Listo es la voz? ¿Y si les tuyo la voz? Los lunes y martes son de La Voz. 7.30 de la noche. Por Azteca 1.